Una campaña que lanzamos esta semana, que tiene que ver con dos ejes de trabajo. Un eje tiene que ver con el desmalezado, la desinfección, trabajando en conjunto con la municipalidad en la lucha contra el dengue. Cuando nosotros desmalezamos también vamos haciendo limpieza del espacio, juntando cualquier posibilidad de reservorio de mosquitos, más limpieza de techo, etc. Y este año le estamos agregando la escamonda, la poda, en aquellas escuelas que tienen el arbolado pegado a su fachada, a sus tapiales, para que no sean utilizados como forma de trampolín para el ingreso a la escuela, para producir algún hecho de vandalismo o robo. ¿En cuántas escuelas se va a estar realizando esta limpieza? Nosotros lo estamos realizando en las 478 escuelas. A medida que nos van pidiendo las directoras y los directores, vamos mandando nuestra escuadrilla de trabajo para hacer ambas cosas. ¿Qué comienza ahora? ¿Cuál es el tiempo en el que van a estar trabajando? ¿Hay un monto estimado de la inversión que lleva, justamente? Sí, el tiempo te lleva todo octubre, todo noviembre y todo diciembre. Eso, todos los años, en cuanto a lo que es, sobre todo, desmalezado y desinfección, te lleva seguramente esos tres meses. Y el monto es un monto considerable, que estamos superando el millón de pesos, seguro. ¿Cómo están trabajando con las escuelas que han sido vandalizadas durante el año, pensando que en la pandemia también crecieron los actos de vandalismo en las escuelas que estaban cerradas? Sí, bueno, en ese sentido nosotros, a ustedes llegaron, hacemos un informe mensual con todas las intervenciones que hace el FAE, y entre esas intervenciones con los hechos que se producen de vandalismo y robo. La verdad que venimos en un número alto, en promedio estamos en más de 20 intervenciones que hace el FAE, con respecto a esto, promedio por mes, y nosotros actuamos en la emergencia, fundamentalmente para que la escuela no deje funcionar.